Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que Tú eres el Hijo de Dios. Señor, soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. No busquéis alimento que perece, sino aquel que perdura eternamente. El que ofrece el Hijo del Hombre que el Padre os ha enviado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Señor, nosotros hemos creído que Tú eres el Hijo de Dios. No es Moisés quien nos dio pan del cielo. Es mi Padre quien da pan verdadero. Porque el pan de Dios baja del cielo y da la vida al mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que Tú eres el Hijo de Dios. 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 Gracias.